Amigos, la siguiente convidemos, voy a presentar La Volta al Món Solidaria. Cada cierre es por tal diario. Rosalía Arenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Revista de Sociedad. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Hasta este momento, Revista de Sociedad lo vivías desde cerca, pero por otra parte, porque una muy buena amiga tuya y parte de la familia de Revista de Sociedad, bueno, ya lo he dicho, es parte de la familia de Revista de Sociedad porque has estado mucho tiempo trabajando con nosotros, ¿no? Sí, eso es. Ana María Barberá. Ana María. Efectivamente. Bueno, pues con muchas ganas de recibirte y que nos cuentes esa vuelta al mundo solidaria que te has inventado. Sí, bueno, en verdad es un proyecto de dos. Hoy aquí no ha podido estar Juan Carlos, que es el 50% de este viaje. El pobre está mal y desde aquí le mando un beso enorme. Juan Carlos Garijo, un beso desde aquí. Sí, eso es. Y bueno, entonces es un proyecto de ambos. Es algo que llevamos cocinando desde hace un año, en serio. Antes la idea ya estaba en mente y ahora ya estamos casi listos. Antes la idea ya estaba en mente, pero ¿cómo se te ocurre, hija mía, coger el 4x4 e irte a dar la vuelta al mundo? Bueno... ¿Esto cómo pasa? A ver, realmente Juan Carlos es una persona muy inquieta. No, eso me ha quedado claro. Es un viajero nato y ya no solo por su profesión, sino de manera personal. Entonces, desde hace muchos años él lo veía como una necesidad, como una manera de salir fuera, aprender en primera persona, experimentar y crecer. Para él es como si fuera un doctorado de la vida. Entonces, en el momento en el que yo aparezco en su vida y él en la mía, decimos lo que era un proyecto de uno, ahora es un proyecto de dos, es un equipo. Y bueno, es eso. Nuestra idea es salir fuera al mundo, descubrir lo que hay, vivirlo, experimentarlo, contarlo al resto del mundo y ayudar. Bien, de acuerdo. Esta podríamos decir que es la meta principal, el ayudar, contarlo a todo el mundo, pero bueno, aquí también hay un crecimiento personal. Sí, sí, por supuesto. Para nosotros sabemos que va a ser una etapa muy importante en nuestras vidas de adaptación al día a día, crecimiento personal, en el sentido de que nos vamos a enfrentar cada día a nuevas situaciones, vamos a vivir con gente local, vamos a conocerlos de primera mano, vamos a tener que desarrollar muchas habilidades que ahora mismo están estancadas, porque viajar te hace poner todos los sentidos alerta y para nosotros sí que va a ser muy importante. ¿Cómo llevas el tema de mecánica? ¿Lo llevas bien? Yo estoy aprendiendo mucho. Claro, qué remedio, ¿no? Estoy aprendiendo mucho, pero él es quizá la parte mecánica del viaje. El maldito es en ese aspecto. Sí, sí, él hizo cinco años de mecánica y... Bueno, no se hable más. Viajamos tranquilos. Bien, Rosalía, cogéis el 4x4, un 4x4 potente, fuerte, robusto, del año 93. Sí, eso es. Es un Land Rover Defender, que se puede ver en imágenes del año... Vamos a hablar de un coche de 25 años. Sí, eso es. Pero muy fiable. De hecho, lo buscábamos así, buscábamos un coche que no tuviera nada de tecnología, nada de electrónica, porque siempre en cualquier sitio te puede ocurrir una avería y no es fácil hoy en día en cualquier parte del mundo reparar un vehículo con un ordenador, como nos ocurre ahora con nuestros coches modernos. Entonces, la idea era eso, un coche que fuera a golpe de martillo. Bien, de acuerdo. Entonces, os ponéis manos a la obra. Tenéis el coche y estáis vosotros dos. Y os sobra todo lo demás. Carretera y manta, ¿no? Sí. Como se suele decir. Bien, empezáis por África. Sí, eso es. Al principio queríamos empezar por América, Europa también nos parecía interesante, pero nos atrae muchísimo África y dijimos, ostras, en África podemos hacer una labor muy interesante, muy importante y África es solamente cruzar el Estrecho de Gibraltar. Sí, bueno, y luego cruzarse África, que es un poquito más largo. Y luego cruzarse África, que es siempre, en grandes viajes muchas veces suele ser el continente olvidado y creemos que ahora somos jóvenes y podemos meternos en esa aventura. La verdad es que en Revista de Sociedad hemos tocado muchas veces el continente africano en los viajes que muchas veces nos han propuesto Laura Garay y nuestras compañeras. Bien, pero ¿no tienes miedo, no sé, a quedarte en medio de la sabana tirada con el coche y que de repente te visiten los leones? Así, de, hola, hola señor león, hola señora Rosalía. Sí que es cierto que siempre, y eso es una pregunta que nos hacen mucho los niños, ¿no? ¿Tenéis miedo de los animales? ¿Lleváis algo para defenderos? O de los piratas. Y yo siempre digo que el animal más peligroso para nosotros va a ser el hombre, como en todos los sitios, ¿no? Bueno, y por eso te nombraba a los piratas. Sí, hay cierto riesgo de secuestro en determinados países, pero vamos a viajar por una zona en la que hay muchos viajeros, porque realmente cuando te metes en internet descubres que hay mucha gente viajando por el mundo y también vamos a estar un poco alerta de las noticias del día a día de qué es lo que ocurre en cada país para evitar zonas conflictivas y sobre todo no viajar de noche. Bien, recapitulamos. La vuelta al mundo solidaria. Sí. Con el fin de dar a conocer las circunstancias de diferentes países y de echar una mano, ¿no? Sí. De paso que vamos por allí. Bien, de acuerdo. Y sobre todo teniendo en cuenta que va a ser en un 4x4, dos personas, un coche y la carretera. Eso es. Bien. ¿Con qué crees que te vas a encontrar y qué esperas con más ganas? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar cosas totalmente diferentes a las que hay aquí. Es decir, nos vamos a encontrar con gente que vive de manera diferente, pero que tiene mucho a ofrecer, porque por suerte hemos ya salido de viaje y sabemos que cuando sales fuera la gente se vuelve súper solidaria y más cuando es gente que viene de lejos y que tienen cosas que contar. Y también nos esperamos encontrar con muchos abrazos y muchas sonrisas, sobre todo en los lugares en los que vamos a hacer voluntariado y en los que vamos a dejar material en aquellas ONGs locales. Y esperamos también encontrarnos con muy buenas experiencias. Rosalía, ¿qué lugar del mundo esperas con más ganas? Yo, un país en concreto, sería Mozambique. ¿Cuántos países vais a tocar? Haciendo cálculos aproximados, unos... ¿A ojo de buen cubero? Unos 50. Muy bien. Unos 50. 20 en África y unos 10 en Asia y el resto en Latinoamérica. Madre mía, no te da vértigo esto. Sí, un poco sí. Al principio daba como un poco de sensación de, ostras, lo que voy a hacer. Pero es lo que decía, ya conocemos a otros viajeros que lo están haciendo, que lo han hecho y realmente no es algo tan descabellado. Mucha gente pone un punto y aparte en su vida, dice, me voy de mi zona de confort, adiós, hasta luego, voy a vivir una experiencia que me va a enriquecer muchísimo y han vuelto. ¿Recaudar fondos para alguna historia o para alguna cosa, para alguna ONG? Pues sí que nos gustaría hacerlo en ruta. Sí que vamos a hacer llamamiento a través de nuestro blog y redes sociales porque... Nómbrame el blog y las redes sociales rápidamente. El blog es ver, oír y viajar punto com y redes sociales igual. Facebook, Twitter e Instagram. Ver, oír y viajar punto com. Rosalía Arenas, gracias y esperamos que vuelvas a contárnoslo después del viaje. Gracias a vosotros, sí, por supuesto. Así que haz muchas fotos y graba muchos vídeos. Por supuesto. Gracias, suerte. Gracias. Busquemos una pausa publicitaria y tornemos rápidamente así en Revista de Sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!